Continuamos desde la rueda de prensa de Premios C 2020 y nos encontramos con una de las personas más influyentes en Instagram, en YouTube, con nosotros, Carlos Montesquieu. Carlos Montesquieu, ¿cómo están mi gente de Telenol? Carlos Montesquieu es el influencer más controversial y extrovertido de la República Dominicana. Y cuidado si por ahí un poquito más. Un poquitico más puede ser. Hermano, ¿cómo haces el crossover a cantante ahora? Suave, suave, al paso, con calidad y que pueda ser consumible. Trata de dar otro contenido con la música que a lo mejor no pude dar con la comedia o no he dado con la comedia. Trata de venir más limpio, pero con otro cambio. ¿Cuál de esas facetas tú disfrutas más? Las dos, es un 50-50. Lo que viene por ahí, hermano, lo que viene por ahí, con artistas dominicanos como Chelo Chá, ahí vimos también a otros artistas muy importantes de la República Dominicana, ¿qué es lo que viene? Lo que viene son muchísimas cosas, vienen miniseries para Netflix, vienen películas para Hollywood, vienen películas para todo, vienen muchas cosas de este personaje que usted viene aquí, muchas colaboraciones con artistas de aquí, muchas colaboraciones con artistas internacionales, de todo un poco. Carlos, como persona, ¿qué aprendió del incidente que pasó en la plaza comercial? Se aprenden cositas como el hecho de no hacer video en plazas comerciales, eso nada más ya se aprende, entonces yo creo que con eso es suficiente. Hermano, este domingo pasó algo en la República Dominicana con las elecciones municipales, tú como ente social, que la gente te sigue mucho, ¿qué opinión te merece ese acontecimiento que marca un antes y un después en las votaciones populares de la República Dominicana? Nosotros, nosotros tenemos un sistema que desde hace un tiempo ha sido corrompido por la misma persona que gobierna en el país y es un sistema que en su momento siempre va a traer su fallo. Y, ¿qué te digo? Eso indigna a uno porque a veces uno tiene que esforzarse como ciudadano a hacer ciertas cosas por cambiar ciertas cosas y cuando uno ve que los que están arriba, los líderes, ellos mismos no tienen el valor de hacer las cosas bien, a veces indignan a uno. Hermano, Proyectos 2020, Demasiadas cosas, música, películas, miniseries, series, cortometrajes, de todo, de todo, vengo con una miniserie familiar para toda la familia, solamente en Facebook, mi hija, hasta el perrito de la casa, mi esposa y yo, vamos a complementar una familia que va a ser el éxito de este año, no lo voy a decir, no. Hermano, muchísimas gracias.